A fin de apoyar a los Reyes Magos en sus traslados para repartir juguetes y regalos, el sistema de transporte público de la Ciudad de México Metrobús informó que este 5 de enero dará servicio toda la noche. En su cuenta arroba metrobúsquedmx de Twitter, dio a conocer que los horarios de servicios en todas sus líneas será de las 4 y 30 de la madrugada. Horas de este 5 de enero hasta las 4 de la madrugada horas del día 6, precisó que a partir de las 11 de la noche horas. Los intervalos entre cada unidad será de 15 minutos. No te pierdas, asalto disfrazado de ayuda voluntaria, el nuevo modus operandi en el mes.